Juntos con los baños, vientos de la iglesia, vamos caminando al encuentro de este Dios. Bueno, estamos aquí en la iglesia catedral. Hoy celebramos también un nuevo aniversario de la muerte de nuestro querido y recordado Monseñor Piroño. Entonces, por supuesto, Monseñor Antonio Marino, que tuvo una especial deferencia en la humilía hacia Monseñor Piroño, nos va a dar una reflexión sobre la carismática, digamos, personalidad que tenía Monseñor Piroño. ¿Cómo le va, Monseñor? Gracias por esta nota. Muy bien. Celebramos el aniversario de su fallecimiento. Fue una personalidad muy excepcional, ¿no? Una personalidad humana y religiosa, una gran calidez, una gran capacidad de crear cercanía con todos aquellos que trataba. Y, bueno, una vida muy santa, ¿no? Nos anticipamos al juicio de la iglesia, pero es, por todas partes, su fama de santidad ya en vida. De modo tal que para la iglesia de Mar del Plata es muy importante recordarlo, guardar en la memoria sus enseñanzas. Ojalá puedan ir apareciendo nuevas ediciones de sus escritos que hacen mucho bien y contienen una doctrina muy rica, ¿no? Una doctrina espiritual. Fue un gran pastor, un gran obispo y por eso merece nuestro recuerdo. Y, bueno, cuántas personas lo han tratado, lo han conocido. Yo tuve un largo periodo de trato con él. Él fue rector del seminario de Buenos Aires, el seminario metropolitano, durante tres años. Y allí lo conocí y lo traté. Y después el vínculo con él se mantuvo durante 36 años, porque, si bien ya no lo veía como antes, pero periódicamente se producían encuentros. Y hasta 15 días antes de su muerte lo pude ver en Roma. Estuve con él conversando, ya estaba muy mal, pero muy lúcido, muy animoso, con deseos de tomar contacto con toda la gente que él conocía. Una caridad exquisita. Para mí, un hombre de Dios en el más pleno sentido de la palabra. A la feligresía decirle entonces que hay que continuar con la oración para su pronta beatificación. Pronta beatificación, sí. Hemos presentado un presunto, tenemos que hablar así con cautela, presunto milagro, está bien documentado con todas las formalidades que pide la congregación para la causa de los santos. Y veremos, la iglesia es la que tiene la palabra en estos casos. Y nosotros respetamos siempre ese dictamen. Es un proceso muy exigente. Y tratamos también de iniciar un movimiento de mayor conocimiento de su figura. Veremos de tener buenas iniciativas en este terreno. Una vez más le agradecemos, Monseñor, esta amabilidad que siempre tiene con un canto a la vida. Muchas gracias y rezaremos por nuestro querido Monseñor Pironio. Muchas gracias. Y también aquí estamos con nuestro querido Padre Abel Padín. Él, bueno, es orionita, obviamente, de Mar del Plata, pero en este momento se encuentra en la comunidad de Lugano y también en el cotolengo de San Miguel. Bueno, nuestro querido Padre Abel ha conocido personalmente a Pironio, bueno, y conoce anécdotas, ha tenido mucho trato con él. Por eso ahora las va a brindar cálidamente a todos ustedes, hermanos, para que también conozcan otra faceta más de quien hoy estuvimos orando y debemos seguir orando por su beatificación. Padre Abel, en primer lugar le queríamos preguntar, ¿usted conoce fehacientemente el tema del milagro que se le adjudica a Monseñor Pironio y que eso le ha abierto la causa para su beatificación? Y además de eso nos comentaba que fue el creador, primero en dar la idea de lo que es hoy la JMJ. Sí, la postulación de la causa de beatificación de Monseñor Pironio, Monseñor lo decimos nosotros, el cardenal, la lleva la acción católica. Yo estoy asesor nacional allí. Y se ha probado el milagro de un niño que ingirió purpurina y quedó de una forma bastante abundante y quedó totalmente desahuciado por los médicos. Le invocaron inmediatamente al cardenal Pironio y tuvieron esa curación que es inexplicable, estas cosas son muy importantes para los exámenes médicos y los análisis que le habían hecho. Así que digamos, científicamente, al ser inexplicable, es un paso previo a que después se estudie y se vea si es milagroso. Y esto también está certificado. Así que en algún momento vendrá esa proclamación que es un paso importante más para verlo en los altares. Pero ahora que estamos en la puerta de la catedral, lo recuerdo a él saludando a toda la gente y es la apertura que ha hecho la Iglesia, podríamos obrar mucho, pero como ustedes decían de la Jornada Mundial de la Juventud, ha sido él el impulsor, el que organizó la primera con Juan Pablo II, pero él era el motor, el brazo derecho del Papa, y él que tuvo esa iniciativa para esta jornada que es la puerta de la Iglesia para toda la juventud. Especialmente para aquellos que están a lo mejor más lejanos porque no conocen y que crea toda esa corriente de santidad alegre, festiva, querida por todos realmente. Entonces esto es una alegría poder hoy celebrar esta misa por el Cardenal Pironio que reiteraremos en Luján, que es donde está él enterrado, el día domingo a las 11 de la mañana. Lo hicimos justamente en distintos momentos para que se pudiera participar aquí y también al que desee hacerlo en Luján, siempre una multitud por Pironio ha dejado en el corazón una corriente de santidad muy popular, muy irradiada, muy clara de la presencia de Dios. Hoy al finalizar la Santa Misa nos dijeron una frase de Monseñor Pironio que me gustaría, si usted padre la puede recordar, que era para él un buen cristiano, ¿no? ¿Qué significa ser un buen cristiano? Sí, esto de que la santidad es para todos, es decir, que el cristiano es alguien que se deja penetrar por Dios y lo muestra a los demás. Esa es la luz de la fe que le hace ver y es la fuerza de la esperanza que la hace activa activa y a la vez la generosidad en el amor que lo hace misionero y que lo irradia como lo irradiaba él y que también se compromete en cosas muy concretas. Una vez más, muchas gracias padre Abel por su simpatía, su disponibilidad y bueno, acá celebramos estar en compañía de nuestro querido padre Orionita. Que le vaya muy bien, hasta la próxima. Muchas gracias. Una tierra que no tiene fronteras, sino manos que juntas formarán Una cadena más fuerte que la guerra, que la muerte Lo sabemos, el camino es el amor Una patria más justa, más fraterna Donde todos construyamos la unidad Lo que quiero contar es que en diciembre del año 2006, en Mar del Plata, un chiquito llamado Juan Manuel Franco que en ese momento tenía 15 meses, estaba internado en gravísimo estado justamente por la inhalación de purpurina El mismo caso que el chiquito de Santiago del Estero En ese momento pasó por el hospital materno infantil donde él estaba internado pasó una procesión con la imagen de la Virgen de Luján Los papás de este chiquito que son docentes, católicos, practicantes bajaron, se acercaron porque de la procesión participaban personas conocidas de la iglesia y les entregaron una estampita del cardenal Pironio El nene en ese momento estaba realmente muy mal Yo les quiero leer lo que contó su mamá Tenía una neumonía química porque tenía problemas renales, hepáticos y neurológicos producto de la inhalación del cobre y del zinc que tenía presente en la sangre y en la orina y también probablemente plomo El diagnóstico era muy complejo ciertamente y cuando dicen los padres, sostuvieron esta estampita y empezaron a rezar dicen que a las pocas horas se le hizo un análisis que se fue enviado de Mar del Plata, la muestra a La Plata, a un laboratorio especializado y que milagrosamente los análisis mostraron que ya no había rastros de sustancias tóxicas en la sangre de este chiquito por lo cual le atribuyen la recuperación de ese bebé a la intercesión del cardenal Pironio Este milagro que dicen los familiares se produjo rezando al cardenal Pironio por la salud de este chiquito forma parte del expediente que la iglesia reunió para la beatificación del cardenal que desde hace unos años se está llevando a cabo hay testimonios de la Argentina, de Colombia y de otros países justamente para demostrar la santidad de la iglesia ¿Cuáles son sus palabras entonces para la feligresía de nuestro país? Bueno, quiero realmente desearles de todo corazón lo que siempre yo les repito que es una paz muy honda, muy inquebrantable como fruto de la verdad, de la justicia y del amor una alegría también muy profunda esa alegría que nos viene de sabernos hijos de Dios y de saber que somos todos hermanos y que tratamos de construir juntos un mundo nuevo como decía Pablo VI tratamos de construir la civilización del amor y luego la esperanza yo les pediría que nunca se cansaran, se desalentaran desesperaran me parece que uno de los males mayores que padece nuestro mundo es la tentación de la desesperanza por eso a mis hermanos argentinos yo los animo a caminar fraternalmente en la esperanza y a construir juntos este país y a colaborar a esta civilización del amor de la cual Pablo VI de Feliz Memoria nos hablaba tarde y el dolor se cubre con amor porque el hombre se siente solitario con el mundo lo sabemos, el camino es el amor un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy una cadena más fuerte que el odio y que la muerte lo sabemos, el camino es el amor tenemos que ser santos pero no tales que nuestra santidad pertenezca solo al culto de los fieles o que quede solo en la iglesia sino que trascienda y proyecte sobre la sociedad tanto esplendor de luz tanta vida de amor a Dios y a los hombres que más que ser santos de la iglesia seamos santos del pueblo y de la salvación social Don Orione Santo estamos todos invitados a seguir su ejemplo que fue el futuro Gracias.